1. Esos hechos insólitos que casi le cuestan la corona a la reina Leticia a pesar de su buena suerte. La historia de cuentos de hadas para la reina Leticia, duró apenas poco. Al sumarse a la familia real tras desposarse con el rey Felipe, pronto supo que la vida monárquica pasaba de los lindos atuendos y las alfombras rojas a temas mayormente complejos, delicados y turbios. Entre ella y su familia política, pero a pesar de eso, no todo ha sido tan malo, y hasta podríamos decir que se ganó la lotería. Parece cuestión de suerte, pero en el caso de la soberana, su nueva vida como royal también le trajo mucha suerte en algunos tópicos y buenos momentos, de los que muy pocos recuerdan. El portal Mercados ha hecho referencia a ciertos hechos inéditos y hasta insólitos que la reina Leticia ha sorteado desde el inicio de su matrimonio que parecen sacados de la propia ficción. Uno de esos momentos claves fue justo el 22 de mayo de 2004 cuando el rey Felipe y la reina Leticia se unieron en matrimonio. Uno de los amigos de la ex periodista, Miguel Garau que en su momento era colega de RTVE compró un regalo para los futuros reyes, muy original, así que se hizo con un décimo de lotería que por cosas del destino coincidía con el día de la boda, así que adquirió el 22.500 y el 22.501 para que la pareja tuviera uno, lo que nadie sabría es que uno de los números salió ganador justo el día 22. El monto sumado fue exactamente de 26.592 euros y fue donado a una ONG cuyo nombre nunca trascendió. Uno de los detalles más particulares con respecto a la asturiana tiene que ver con su nombre. Leticia Conceta fue por muchos años su carta de presentación, como un distintivo que la separaba de otras Leticias, pero desde el portal antes mencionado se afirma que en su infancia, cuando estudiaba la primaria en Oviedo, ella también aparecía en sus papeles como Leticia Ortiz Rocasolano. Nadie sabe el por qué pero estos documentos aún reposan en el archivo escolar sin la modificación de la letra que distingue su nombre famoso. Siendo plebeya por descendencia, es más que obvio que la reina Leticia guarda sus historias, algunas más difundidas que otras. Una de ellas tuvo que ver con su vida sentimental, al contraer sus primeras nupcias con quien fuera su profesor del bachillerato, Alfonso Guerrero. Jamás pensaría el maestro en lengua y literatura que su exmujer se convertiría en la reina consorte de España, ni ella imaginaría que sus historias pasadas inspirarían a varios autores a inmortalizarlas en libros polémicos. Hablando de polémicas, un hecho sórdido fue un aparatoso accidente de auto en el que la reina Leticia estuvo envuelta, justo a poco tiempo antes de casarse con el rey Felipe. Nunca trascendieron mayores detalles y, para efectos de zarzuela, lo importante en ese momento era que la futura reina de España se encontrara bien, por lo que no se brindaron más detalles al respecto. Pero hay quienes aseguran que aquello fue casi fatal y la reina Leticia pudo no contarlo. Afortunadamente, nada grave ocurrió y la entonces huertuda periodista pudo convertirse en princesa de Asturias sin mayores dilaciones. Pero de las mayores contradicciones que ha experimentado la reina Leticia en su paso por la vida palaciega, tiene que ver con temas de fe. Hoy en día, la monarca preside órdenes religiosas en calidad de presidenta honoraria, y ha sostenido reuniones con el papá Francisco, pero dentro de su entorno más íntimo hay quienes aseguran que años antes de siquiera conocer al rey Felipe, ella no sólo no profesaba ningún tipo de fe religiosa, sino que también se confesaba republicana y, por supuesto, todo esto cambió en el momento en el que el rey Felipe entró en escena. A su lado se convirtió a la fe católica, sus hijas están confirmadas en la religión y es hoy una trabajadora incansable de la corona. A su lado se convirtió a la fe católica, A su lado se convirtió a la fe pair de斯